No recuerdo lo que hice de eso, que me dices no pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos de eso, no me acuerdo, no pasó, no pasó. Puede que tengas razón, pero no dices así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Y solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo es loco, con mi cinturita, una, dos y tres belleza con dinamita. Atriba como la reina, pero grita toda la noche perrie, ae, ae, con la mano en la pared, ae, ae. Y no sé qué pasó conmigo después, que aunque detrás me pasé, puede que tengas razón. Pero no dices así, que me duele la cabeza, que te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegaste la una a la otra vez, y me quedé esperándote, y yo también, tengo derecho a pasarla bien. Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegué a las tres, pero puede ser que a las cuatro, voy a pasarla bien un rato, puede que tengas razón. Pero no dices así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó.